Vamos a empezar porque el Delsi Gay tiene muchísimas ramificaciones. ¿Qué hacía el comisionista de Coldo en Barajas para cobrar la deuda de Maduro? Esa es la pregunta que nos hacemos todos. ¿Quién es Víctor Aldama? Un tipo que hasta el año 2019 no tenía una actividad reconocida y que de golpe y porrazo contrata a Globalia, o sea, se, Air Europa, para que este tipo sea el intermediario para cobrar una deuda de 200 millones de euros? ¿Ustedes creen que una compañía como Air Europa le va a dar 5, o va a firmar un contrato de 5 millones de euros con el señor Aldama, que es un pintamonas, para que negocie con Maduro directamente una deuda que tienen de 200 millones de euros? Esto no tiene ni pie ni cabeza, amigos. El señor Aldama, ¿saben ustedes lo que huele, señor Aldama? Al testaferro, al presunto testaferro del señor Zapatero. ¿Por qué Hidalgo se reúne en Caracas en secreto con el señor Maduro? ¿Por Aldama, que es un piltrafa, o por Zapatero, o presuntamente por Zapatero, que es el embajador de la narcodictadura? Porque, ¿cómo empieza toda esta trama? Y siempre, amigos, hay que hablar del trío Calavera. El trío Calavera, que es Bono, Moratinos y Zapatero. Por eso, llevábamos esta semana hablándole de la trama internacional. Y ya empiezan a salir los vínculos de la trama internacional. Y en la trama internacional, presuntamente, parece que está Zapatero. Bueno, efectivamente, les hablamos de que no miraran hacia Coldo, que miraran hacia el señor Cerdá. Ahí salió Cerdá. Que miraran hacia Begoña Gómez. ¿Señor? Begoña Gómez. Que miraran hacia Zapatero, ya lo decíamos. Ha salido Zapatero. Y ya sale la trama internacional. Porque les voy a contar lo que seguramente ha pasado. Pues, Globalia se pone en contacto con la primera dama. Y la primera dama, pues, se pondría en contacto con el señor Zapatero. Que es el que mece la cuna del gobierno de Sánchez. El señor Zapatero le diría a los de Globalia. Yo, presuntamente, todo esto, hay que decirlo siempre con el presuntamente, porque no está confirmado, es lo que creo que yo ha podido pasar. Y seguramente pueda haber pasado. El señor Zapatero habla con los de Globalia y dice, yo de aquí no me puedo meter. Pongamos al señor Aldama como mi presunto testaferro. Y ahí sale el señor Aldama, que formaba parte del núcleo corrupto, anexo al PSOE, que sale testaferro y es el que firma los acuerdos. Y empieza a funcionar todo. Llega la reunión con Maduro. ¿Ustedes creen que la reunión con Maduro y Hidalgo la ha conseguido Aldama? O sea, Aldama no le dejan pasar ni de la acera del Palacio de Maduro. No le dejan entrar ni en Caracas. ¿Quién consigue la reunión? Pues efectivamente. ¿Quién la va a conseguir? ¿El único que puede conseguir la reunión con Maduro? Pues el señor Zapatero. ¿Y qué es lo que pasó en esa reunión? Pues presuntamente, y todo esto siempre presuntamente, porque hay que remarcarlo, pues seguramente que acuerdan el pago de esa deuda. Y dirán, ¿y cómo Maduro va a pagar 200 millones de euros? Pues claro, le diría Zapatero. Oye, paga, y ya te daremos algo por debajo. Y diría él, saca manteca Maduro. Pues palate. Y ahí, en ese contexto, y todo esto lógicamente está por confirmar, hay que decirlo, pues es el viaje de Delcy. Es lo que se está hablando. Delcy entra con sus 40 maletas y ahí podría haber estado el pago. Podría haber estado el pago. Por eso viene Aldama a comprobarlo. Porque ¿qué pinta Aldama en que Delcy meta 40 maletas que decían que se llamaba cocaína, que se llamaba oro, etcétera, etcétera? Según se está diciendo, puede que en esas maletas estuviera el pago. Lógicamente, eso habría que verlo si se ha hecho el pago o no se ha hecho el pago. Si se ha hecho el pago, pues Europa tendrá su pago correspondiente. Y si se ha hecho el pago de esa forma, pues estaríamos presuntamente ante un delito de blancamiento de capitales. Y en un delito de blancamiento de capitales, ojo, donde habría presuntamente dos colaboradores necesarios, Aldama y Zapatero. ¿Y por qué Sánchez ahora quiere meter a Zapatero en Europa? Pues evidentemente, amigos, ustedes son muy listos. Porque a lo mejor esta trama le salpica y necesita cobertura legal. Que esté aforado, básicamente. Y ojo, espérense ustedes que en las listas europeas no meta también a Begoña Gómez como aforada. Diciendo que es una persona súper bien preparada. Pero en definitiva, amigos, lo de Delsi Rodríguez puede tener explicación en lo que les hemos contado. Porque lo que está claro es que aquí lo que une Globalia con Venezuela es primero Begoña Gómez, luego Zapatero, luego Aldama y luego Maduro. Y como respuesta final, Delsi la fea. Porque ustedes saben perfectamente que Maduro no va a pagar ni un duro si no hay comisiones por medio. Y recuerden, amigos, que no les engañen. Porque la verdadera libertad no es la que dice Pedro Sánchez. La de destruir el Estado de Hecho, no, no. La de engañar a la gente, no, 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 Sánchez. Esa no es la verdadera libertad. La de tapar la corrupción, no, Sánchez. Esa no es la verdadera libertad. Amigos, recuerden que la verdadera libertad siempre consiste en estar bien informados.